Nuevamente se abre la puerta para que los humanos vayan a otros planetas y te lo contamos en este express. El pasado 19 de junio la NASA dio un anuncio importantísimo con buenas noticias para toda la comunidad científica. Gracias a la ayuda del telescopio Kepler se han descubierto 10 nuevos planetas similares al nuestro en el denominado Signofield y la mejor parte de la historia es que en ellos podría existir la posibilidad de albergar vida entregándonos una vez más las esperanzas de llevar a los humanos a formar vida en otros planetas. Cabe destacar que la NASA fue enfática en decir que estos 10 planetas están a una distanza media de su Sol. ¿Qué significa esto? Básicamente que no son ni tan fríos o tan calientes y por ende y en teoría podría existir agua. Este descubrimiento de los 10 planetas son una parte de otras 219 estrellas encontradas. A la fecha el telescopio Kepler ya lleva a más de 4000 exoplanetas encontrados fuera de nuestro sistema solar. Por lo mismo, y es muy probable, aún queda mucho por descubrir. Este y todos los capítulos de Aliexpress los puedes ver en ohmygeek.net Nos vemos. ¡Fąticos! ¡Fąticos! DAAAAA